Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta teleconferencia especial de los días jueves. La misma va a estar nominada como perspectivas para el 2009. Y vamos a tratar viendo de los distintos instrumentos y las perspectivas para cada uno de ellos para el año que viene. Ya me presento, mi nombre es Emilio Rojas y voy a estar a cargo de la teleconferencia el día de hoy. La teleconferencia va a estar dividida en dos partes. Es una primera parte más del tipo económico y una segunda parte respecto a lo que es el mercado financiero. Y ya directamente metiéndonos de lleno en los instrumentos. Como pueden ver en esta diapositiva, se mantiene la desaceleración y los precios de la vivienda de Estados Unidos. Como se venía dando el mismo comportamiento durante todo este año. Vemos que desde el máximo encuentra una merma de 22% y un 16% adicional. Se esperaría a diciembre del 2009 entre un 10 y un 16% son las estimaciones. Otro de los sectores que se mantiene en tela de juicio, como el sector inmobiliario, es el sector financiero. En el cuadro de la izquierda pueden ver la evolución del S&P 500 en la línea roja. Y la evolución del sector financiero por su ETF XLF de línea azul. Vemos una clara tendencia bajista en ambos, con una peor performance en el sistema financiero que en el resto del mercado. En el cuadro de la derecha pueden ver las recapitalizaciones de las entidades financieras que se venían dando a nivel internacional. Además, si miramos lo que es la mainstream de Estados Unidos, también vemos una caída considerable en la confianza del consumidor. Y misma tendencia en las ventas minoristas de los estadounidenses. De esta manera, en esta diapositiva vamos a encontrar una fuerte aceleración en las estimaciones respecto al crecimiento global. En Estados Unidos, hacia el 2009, un 0,10%, 0,20% para Europa y para emergentes, un 6,10%. La confianza del sistema financiero viene siendo taponada por parte del central, donde las tasas de plazo fijo a causa de la reducción de liquidez gatilló un fuerte aumento de las mismas y también una fuerte caída en cuanto a depósitos se refiere. En línea con la desaceleración global, el crecimiento del PBI para este año se estima cercano al 5,8% y para el 2009 una caída y negativo del 1,5%. Dada esta pequeña introducción, vamos a meternos ya de lleno a los mercados financieros. Vamos a ver primero lo que es la parte de acciones. Por regiones, primero mirar lo que es Estados Unidos y mercados emergentes. Luz roja para Europa, si dividimos por sectores, sobreponderá consumo básico y servicios básicos y para inversores agresivos, finanzas. En Argentina, a pesar de la estabilidad de los commodities, resulta imposible no recomendar dos papeles, los más importantes del mercado, Tenaris y Petrobras Brasil. Y en menor medida agregaríamos a Cresur y a Telecom, una vez digerido el conflicto entre sus accionistas, es la empresa que más se destaca dentro de servicios básicos. En commodities, en 2008 alcanzaron sus máximos y en el mismo año sufrieron un fuerte quiebre de su tendencia alcista de edad del 2007, que habían sido utilizados como refugios. En general, es probable que todos los commodities vayan a tener ajustes por el lado de la oferta antes que los precios describan un sendero positivo. En petróleo, el consenso del mercado lo ubica dentro del rango de 65 a 70 dólares por barril. Esto significaría un upside del 30% a precios de hoy. Dentro de lo que es metales, oro y plata, en el transcurso del 2008 se ha convertido cada vez más evidente que el precio de los metales estuviera impulsado por los inversores como refugio por la crisis financiera internacional. De todos modos, vemos una debilidad en la demanda de metales en 2009, impulsado por la desaceleración de crecimiento global. Por otro lado, respecto al agro, los precios agrícolas se sumaron al resto de los commodities en su tendencia bajista, pero uno de los factores claves que puede hacer que los granos se posicionen por encima del resto de los commodities será la demanda de biocombustibles. En monedas, el dólar esperamos que vuelva a tener el protagonismo que alguna vez tuvo, que perdió frente al euro y al franco suizo como moneda de reserva. La Fed ya se está quedando sin balas en cuanto a tasas o a recorte de tasas se refiere, mientras que los bancos centrales de Europa e Inglaterra continuarán con la tendencia bajista en las tasas de interés de referencia. De esta forma, estimamos que la divisa, la paridad peso-dólar se ubique a fines de año cerca de los 3,50 y hacia 2009 pueda llegar a testear un máximo en 3,68. Respecto al mercado local y al índice Merval, estimamos que desde los niveles actuales pueda llegar a testear con un buen impulso del mercado internacional los 1.300 puntos. De esta forma, la idea fuerza con la que queremos que se queden desde esta teleconferencia es que el mundo tiene problemas y son conocidos y se están tomando medidas concretas. Los distintos planes anunciados por la Reserva Federal de Estados Unidos, el Secretario del Tesoro Norteamericano. El contexto económico local se deteriora y tiene una menor capacidad de recuperación que la internacional, el peso-dólar con un sesgo al sexta para 2009, oportunidades en acciones internacionales de mediano plazo en Estados Unidos y mercados emergentes, acciones locales, solo las que les comentamos anteriormente resultan atractivas y selección y cautela las descripciones que deberían tener en cuenta para poder armar sus carteras. Y por último, bonos internacionales como Refugio y bonos locales como estrategias de alta platilidad. Muchas gracias, que tengan muy buenos días.